Bienvenidos a esta nueva tutoría virtual y el ejercicio propuesto para hoy es el siguiente. Hallar el valor de a perteneciente a los reales para que la recta tangente a la función f igual a x cubo más 1 sobre x en x igual a 1 sea paralela a la recta y igual a a sobre 2 por x menos 1. En unos momentos revisaremos algunos conceptos teóricos para poder resolverlo.